Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe, un pará. ¿Se acuerdan que les habíamos mostrado un tambo calecita que habló el ingeniero, el técnico? Ahora vamos a compartir, por medio de Vicente García, que conforma Tregar, la industria láctea que todos conocemos, cómo fue la historia de sus padres, su papá y su mamá, de La Rioja, España, que se vinieron y cómo empezaron a trabajar y en qué cosas en ese entonces lejano norte santafesino. Y después vamos a hablar con Javier de la Mónica, de él se trata, licenciado, que trabajó en el Inter Turismo Rural, que ahora es director provincial de turismo en Santa Fe, con el cual compartimos qué ofrece Santa Fe para el turista. Ahora vamos a hablar de lo que nos es común, la comunicación. Esto, esto mismo que ustedes están viendo. Así que ya empezamos Santa Fe y Humoradio. Todo lo que es este sector campo se identifica como La Riojana, que proviene de que mis padres eran de La Rioja, en España, entonces por eso viene el nombre de La Riojana, de La Rioja de España. ¿Ha traído vino alguna vez de La Rioja para ver que era cierto? Hemos ido a La Rioja varias veces y hemos tomado el vino del Tempranillo, sobre todo que es el que se cultiva en La Rioja, que es un muy buen vino, que dicen que es el mejor vino del mundo, no sé si es tanto, porque en Argentina tenemos muy buenos vinos, en Chile hay muy buenos vinos, en distintos lugares del mundo hay muy buenos vinos, pero ellos tienen el orgullo de decir que tienen uno de los mejores vinos. ¿Tu papá y tu mamá vinieron de allá? Mi papá vino primero cuando tenía 16 o 17 años, vino acá a hacer, ahí es lo que se decía hacer la América, porque vino a la aventura, ¿no es cierto? Como venían tantos españoles o italianos o de distintos países que venían acá a América, dispuestos a hacer el sacrificio que fuera con tal de formarse un futuro, tener algo donde desarrollarse. Y después de muchos años, mi papá fue a España dos veces y la conocí a mi mamá, y después se empezaron a escribir con mi mamá, se pusieron de novio, y esta fue la guerra civil en España. Mi papá iba a ir a España a buscarla a mi mamá, y no pudo ir porque no había hecho servicios militares, y cuando llegaba a España lo cazaban y lo mandaban al frente. Entonces se casaron por poder, a mi mamá la representó un cuñado de mi papá en el acto de casamiento, y mi papá la fue a esperar al Uruguay y mi mamá que venía en barco en esa época, ¿no es cierto? Se demoraba muchísimo para venir de Europa acá a la Argentina. ¿Y de Uruguay hasta acá cómo llegaron? Y de Uruguay vinieron en barco, y yo estuve en el puerto y me mostraron el lugarcito por donde se bajaron ellos, lo cual te emocionás de una forma extrema, ¿viste? Extraordinario. Y ya que estamos, te voy a contar una anécdota. ¿Puerto de Santa Fe? No, en Buenos Aires, en Buenos Aires. ¿Y de ahí en tren? ¿Cómo? Desde Buenos Aires en tren. De Buenos Aires vinieron en tren, sí. ¿Contámos la anécdota? No, la anécdota es que mi papá, por supuesto, para ir a España, era pintón, ¿viste? Entonces se compró el mejor traje que tenía, un muy buen traje, y allá le decían el americano rico, y mi papá. Y claro, mi mamá quedó un poco obnubilada por lo que demostraba él allá. Entonces se vino pensando que esto era todo una lujuria, un mundo de maravilla, ¿viste? Que en cuatro años se iba de vuelta con los bolsillos de plata, y que ya tenían todo solucionado de por vida. Entonces, cuando llegó, a mi papá le escribía y le decía que le mande la medida de las ventanas porque ella quería traer las cortinas, ¿viste? Para las ventanas. Y mi papá se hacía los y no la mandaba nunca las medidas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando mi mamá llegó acá, se dio cuenta por qué no le mandaba las medidas. Porque el rancho no tenía ventanas. Por eso no le mandaba las medidas. Porque vivía en un rancho de barro, donde estaban las gallinas, los gatos, los perros. Y mi mamá, que tenía una profunda fe católica y que le habían enseñado, tenía un dicho siempre que decía, que siempre le habían enseñado ellos, dejarás a tus padres y seguirás a tu marido. Entonces mi mamá, que hizo, se sacó los tacos de aguja, se puso las alpargatas, buscó la escoa, empezó a correr las gallinas, los gatos, los perros, empezó a barrer todo adentro, y ahí empieza toda la historia. ¿Me entendés? Empiezan a trabajar los dos juntos, y empiezan de a poquito, había muchos obrajes en aquella época en la zona. Empiezan a... Mi papá ordeñaba a las vacas, con la leche hacía queso, del queso salía el suero, con el suero criaba a los cerdos, con los cerdos hacían chacinado, vendían los jamones, los chorizos, todo por los obrajes, ¿me entendés? Y los quesos. Y así empezó toda esta historia, ¿no es cierto? Que lleva tantos años y que en definitiva la hemos continuado a los hijos. Bueno, los hijos además de seguir sacando leche, después dijeron, vamos a hacer más queso de otra manera. Bueno, la vida va cambiando, las cosas van cambiando, todo se va modernizando. Primero se ordeñaba a mano, después se puso la máquina ordeñadora, primero mi papá repartía el queso con un Chevrolet 27, después ya se compró uno 39, después se compró una camioneta modelo 64, después compramos un camión, y así fue toda la historia, ¿no es cierto? Se fue armando. Y lo que vos ves hoy del tambo es también una cosa que se enlaza con aquello de lo que pensaban mis padres y lo que seguimos los hijos, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que hemos hecho acá es pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros nos nacimos trabajando y encontramos en el trabajo una forma de realizar nuestras vidas. Entonces, hacer esto es como adelantarse al futuro, ¿viste? Y es como creer en la actividad para seguir en la actividad hasta que Dios diga, hasta que Dios quiera. Ustedes lo que están viendo acá detrás, ven que dan vuelta ahí los animales, están en la calecita, y esa calecita, ya nos van a explicar cuántos animales andan acá, entregando su leche en esas ordeñadoras con prácticamente todo automático, es un emprendimiento reciente que lo llevó a decidirse hacer esta inversión. De la Riojana. Bueno, ¿por qué la inversión? Porque yo tengo la suerte de tener un sobrino que está acá, Esteban, que es muy trabajador, de tener un ingeniero agrónomo que también es muy trabajador, y tengo la suerte de tener un veterinario que también es muy trabajador, y son gente joven con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, un día vinieron y me plantearon, nosotros queremos seguir creciendo en leche, queremos seguir creciendo, y queremos crecer en leche, que es lo que sabemos. Al menos eso es lo que ellos dicen. Después lo vamos a ver, si es cierto. Sí saben. Sí saben, ¿no es cierto? Pero por lo menos eso es lo que ellos dicen. Entonces, nos pusimos a pensar cómo crecer en una zona donde los campos son todos chicos, donde tenemos el avasallamiento de la agricultura, donde los contratos son por un año, por una cosecha, y donde para hacer la actividad tambera se necesita una planificación de tantos años, y no se puede hacer así. Comprar campo es muy difícil porque no se vende, alquilar campo es un poco más fácil, nosotros teníamos ya una cantidad razonable de hectáreas, pero había que seguir creciendo. Entonces pensamos que lo que podíamos hacer era concentrar la comida, concentrar las vacas en un solo lugar, cambiar la forma de trabajo, hacer un trabajo que fuera más llevadero, que no fuera tan sacrificado de tanto esfuerzo, y poner la última tecnología que existía en el momento, en el mercado y también en el mundo, no vamos a decir que este es el más grande del mundo, porque no es el más grande del mundo, ni mucho menos, pero sí tiene la tecnología que existe en el mundo. Entonces, eso fue lo que nos llevó a pelear mucho en el directorio, muchísimo, para poder convencer a mis socios de hacer esta inversión. Y la verdad, yo lo único que hice fue pelear para que se haga la obra, porque en realidad los responsables de todo el trabajo y de todo lo que hicieron fueron ellos, que son los que trabajaron. Yo había estado en España visitando justamente tambos, había estado en California visitando tambos, precisamente más o menos para esa época, pero lo que me convenció de encarar un proyecto fue un tambo que tiene el dueño de Bukebus, de López Mena, que tiene en Punta del Este, que fue lo que me pareció lo más parecido a lo que yo andaba buscando, porque yo, por tener tantos años en producción primaria y por renegar tanto con la calidad de leche, porque en realidad en la industria lo fundamental es tener buena leche si querés hacer un buen producto, porque la leche la podés conservar, pero mejorarla no la mejorás, así que si recibís una leche que está descompuesta, ya está descompuesta. Entonces, ¿qué hacer? Tener las vacas bien limpias, que no exista posibilidad de contaminación, ¿me entendés? Tener una buena alimentación del ganado. Todo en encierro. Todo en encierro. Salir del corsé, que significa el clima en esta zona, donde viene el verano, empieza a llover, y todo lo que hicimos en 4 o 5 meses, en 2 o 3 meses de lluvia no nos lleva. Entonces, claro, esto es de alta inversión contra lo otro que es de baja inversión, bajísima inversión. Entonces, bueno, convencer a mis socios de que este proyecto podía ser viable no era cosa fácil, pero bueno, se logró, y hoy lo tenemos funcionando y estamos muy entusiasmados porque vemos que realmente todas esas cosas que nosotros pensábamos se están dando, y que también es cierto que hemos tenido que aprender mucho, porque es una cosa nueva, una cosa distinta, hemos cometido errores, que lo hemos corregido, y bueno, estamos pensando que en un año y medio, o dos años más, lo vamos a tener funcionando a pleno. ¿Cómo se financió semejante obra? ¿Recursos propios, crédito? Bueno, es el gran problema de la lechería nacional. La lechería nacional tiene una serie de problemas que son de toda la cadena de la lechería, ¿no es cierto? Que hace que nosotros hace 15 años casi tengamos la misma producción cuando nuestros competidores limítrofe han ido creciendo, algunos el 100%, otros el 150%, otros el 70%, pero todos han crecido. Y nosotros quizás no hemos todavía encontrado la fórmula ideal para que la gente invierta en esta actividad y tengamos un verdadero crecimiento. ¿Cómo se financió esto? Teníamos recursos generados, esto se hizo totalmente con recursos del mismo sector. Nuestra empresa tiene 5 unidades de negocio. La más importante es la industria láctea, la que le sigue es la producción de campo, de leche, de carne, de cereales. Después siguen los cerdos, tenemos también un crídero de cerdos muy moderno, tenemos también el transporte y tenemos una planta de alimentos balanceados, que hacemos los alimentos balanceados para nosotros y para los productores y que a su vez hacemos el espeler de soja y el aceite de soja, la soja desgomada, el aceite desgomado de soja. Bueno, 5 unidades de negocio se manejan con un balance independiente cada una y en este caso particular, este proyecto se ha hecho totalmente con recursos del mismo sector. Recursos que teníamos y de apalancamiento bancario como hemos hecho también otras cosas, ¿no es cierto?, que es lo que nos ha permitido poder concretar esta obra. Bueno, la planta de balanceado, haciendo balanceado, sobre todo los alimentos principales son el maíz y el espeler de soja, ¿no es cierto?, son los alimentos principales, puede llegar a todos los demás. Nosotros estamos elaborando 2 millones y medio de kilos mensuales, que eso se consume, parte en la producción nuestra y parte se vende, ¿no es cierto?, porque también nosotros le proveemos de los alimentos a la parte, la planta de balanceado le provee alimentos al sector campo, a la parte de cerdo y a terceros productores. Entonces, pero más o menos andamos ahí alrededor todos los meses de 2 millones y medio de kilos mensuales de alimentos balanceados. ¿Y la elaboración de la planta de lácteos? La elaboración de la planta de lácteos tiene un pico de 600 mil litros de leche, que bueno, cuando viene el invierno baja y cuando viene la primavera, todos sabemos acá cómo es, sube, que anda eso, entre punto y punta, anda entre el 20 y el 23% en años normales, más o menos las diferencias, ¿no es cierto?, de producción. ¿El área de distribución de los productos de ustedes? No, se vende en todas partes, como se vende en el resto del mundo, también se exporta, la política es exportar un 30% y un 70% mercado interno, ¿no es cierto?, esa es más o menos la política que nosotros hemos venido cerrando. Hay veces que andamos próximos del 40% y veces que bajamos el 25%, depende de las condiciones como se den, ¿no es cierto? Ahora, últimamente, hace muy poco, hemos puesto en marcha la planta de la leche de larga vida, que está trabajando muy bien, se está elaborando mucha leche del tipo larga vida, ¿no es cierto? También se ha trabajado bastante con el tema suero, hemos desmodernizado la planta de Calchaquí, la hemos tecnificado, tenemos otra planta de Calchaquí que la hemos tecnificado toda últimamente, también estamos haciendo el suero desmineralizado, que lo estamos especialmente para China, que es el que está consumiendo mucho para la alimentación infantil, y bueno, una serie de inversiones, se han hecho muchas inversiones últimamente en todos los sectores, nosotros contrariamente a veces al desánimo, al desaliento, hemos invertido mucho en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, 3 o 4 años, en todos los sectores, en el sector campo, en la parte de cerdo, en la parte de cerdo hemos incorporado la última tecnología, que mi hermano de Esteban ha viajado a Estados Unidos ahora, ha visto que nosotros lo que hemos incorporado es lo que se está usando allá, también, en la industria, como te dije, se han hecho inversiones importantes en el 2002, en el 2013, y en la parte de transporte también, siempre teniendo los mejores equipos de transporte, con la última tecnología, en la parte de alimentos balanceados también, ¿no es cierto?, y en la parte de producción de leche hemos hecho esta instalación acá, que es una instalación muy moderna y que es un cambio radical en lo que se venía haciendo hasta ahora, en lo que es materia de producción de leche. Este es el único campo en la Argentina con camas de goma, ¿me entendés? La vaca se acuesta en un colchón que está cubierto, que tiene una cobertura de goma. ¿Qué nos permite eso? Bajar los costos de mantenimiento, ¿me entendés? Y sacrificar lo menos posible el confort animal, pero bajar sobre todo los costos de mano de obra, porque lo que nosotros queremos es demostrar a través de rentabilidad que la Argentina tiene un futuro, ¿viste? Y que, bueno, siempre hicimos el sistema pastoril, pero las cosas van cambiando, las tecnologías van avanzando, todo se va modernizando, la contra de todo esto es la altísima inversión que tenés. Es una inversión importantísima comparado con una inversión muy pequeña que hay que hacer con el otro sistema. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que ver, si realmente, una vez que lo tengamos en marcha, esto tiene el repago que debe tener cualquier inversión, ¿no es cierto? Eso es el desafío que tenemos hoy nosotros acá en esta explotación. Creo que la inversión ya se hizo, ahora tenemos que ver en qué tiempo la repagamos. ¿La energía eléctrica tiene algún soporte de auxilio? Sí, la energía nos provee la EPE, que es buena la provisión, no tenemos inconveniente, pero a su vez tenemos un grupo electrógeno que si hay algún inconveniente ponemos en marcha el grupo electrógeno. Y la calidad, otra de las virtudes que tiene esta zona es la calidad del agua. Tenemos una abundante cantidad de agua y de muy buena calidad, que no en todos lados se da, ¿no es cierto? Pero en esta zona realmente lo que es el tema del agua es importantísima, la calidad que tiene y la abundancia de agua que hay. Vicente, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu propio... ¿Cómo se puede llamar esto? Mirá, esto es un poco... Si vos estás sentado acá, te parece que estás sentado en una oficina y no en un tambo, ¿no es cierto? Pero realmente era un objetivo que nosotros queríamos llevar adelante, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que el objetivo principal de todo esto es hacer de esto un ambiente de trabajo que sea confortable, que sea saludable y que la gente venga a trabajar con ganas, con entusiasmo. Y yo, te lo decía a mi sobrino, todos los años o fin de año, cuando nos reunimos, siempre les pido una misma cosa, que cada día que se levantan piensen cómo hacer un poquito mejor las cosas. Siempre hay margen, siempre tenemos margen para hacer mejor las cosas. Y yo creo que acá le estamos dando la oportunidad a la gente que desarrolle toda su creatividad, todo su conocimiento y que lo puedan plasmar en el éxito de esta obra, ¿no es cierto? Esta obra no la pensamos dejar acá. Te voy a contar una anécdota que me pasó. En el 2011 yo viajé con un ingeniero acá a Buzo, con mi sobrino Esteban y con otro médico veterinario que no estaba en este momento, a Chile, y me invitaron a compartir la mesa de la empresa en ese momento, que tenía representantes de los distintos países. Y había un ingeniero colombiano que era representante de la empresa de Laval en Colombia. Y se hablaba de este proyecto, porque, bueno, de este proyecto se hizo una filmación, se lo pasa en los lugares donde nos reunimos. Y entonces este ingeniero colombiano me dice, bueno, Vicente, pues, ¿qué tienes pensado para el futuro? Y yo le digo, mirá, soy ya demasiado viejito como para pensar en un nuevo proyecto. Y me dice, estás equivocado. Viejos son los que solo viven de recuerdo. Jóvenes somos los que tenemos proyectos. Y entonces, bueno, siempre hay algún proyecto dando vuelta que esperemos que Dios nos dé salud y lo podamos completar más adelante. Bueno, Oscar, yo te conozco de hace muchos años, desde la función pública, desde la actividad privada. Y cuando te veo es como un volver a vivir, ¿no es cierto?, porque uno recuerda aquellos años tan difíciles donde teníamos que hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Pero hemos sorteado los inconvenientes que hemos tenido, hemos seguido adelante. Y hoy, por suerte y gracias a Dios, la vida nos encuentra siempre al pie del cañón, trabajando y queriendo hacer cosas para mejorar todo lo que está a nuestro alrededor. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo. Y, bueno, ojalá Dios nos dé salud para juntarnos muchas veces más. Y ahora vamos a lo que le dijimos al principio, a charlar de medios de comunicación, de comunicadores, con el licenciado Javier de la Mónica. Yo les quiero contar que la familia de este entrevistado nuestro es de la radio, ¿no? Desde el papá, el hermano, el mismo. O sea, ¿eso es un virus o de qué se trata? Y, bueno, fue, a ver, mi viejo arrancó estudiando ingeniería química y después, el que después se enganchó en la parte de locución, uno de los pioneros de Radio LT9 de Santa Fe Capital. ¿Cómo se llamó tu viejo? Cacho Galé. Pero el apellido es de la Mónica, un nombre artístico. Por eso yo decía el dato de la ingeniería química, porque como era el mundo de la radio, allá por los 40, los 50 y los 60, todo pasaba por ese pequeño aparatito parlante. Entonces, para que el padre no lo descubra, que en realidad no iba a la facultad, sino que iba a ser locución a la radio, le pusieron un nombre artístico. Pero, lógicamente, por la voz y todo, rápidamente lo identificaron. Y se apasionó de tal manera que creo que eso nos contagió, el aferrarse a algo, pero con mucho compromiso, de querer hacerlo y profesionalmente, y de ser respetuoso de que uno tiene en una radio un micrófono y te escuchan muchas o pocas personas, pero que tiene que ser muy educado, digo, a la hora de decir las cosas, muy responsable a la hora también de transmitirlas. Y eso se llevó a la radio. Y mi hermano, bueno, tomó con más fuerza y también sigue a nivel de radio Germán, en el ET9, también, con la misma pasión. Y a mí me gustó esto de, por eso, por recorrer y caminar junto a mi viejo y mi hermano en el interior, de involucrarme en otras cuestiones, con el turismo rural, con el interior, con pensar en hacer cosas desde otro espacio. Un programa de los que hace tu padre tiene mucho que ver con lo que vos estás haciendo acá de turismo, ¿no? Y bueno, fue, digamos, yo durante mucho tiempo en Aire Libre lo acompañé y por una cuestión, creo, lo hablé con él y dije, pero era una cuestión que si estaba en una gestión que habla al turismo y en mi caso compartía un programa turístico, a ver, no era ético que yo hable de una gestión turística. Entonces me corrí desde que asumí como director provincial. Parecía que me iba a costar mucho más, pero este desafío la verdad que me gustó. Digo, me parece que en la vida uno toma decisiones que en algunos casos pueden ser acertadas o desacertadas, pero yo cuando uno tomó la decisión hay que afrontarla y seguir para adelante. Y en este caso, por eso, con esa, digo, esa nostalgia de estar compartiendo algo que uno quería y con una persona como tu viejo, pero digo, esto me llevó, o me gustó más y me abrió del conocimiento, otras cosas que, bueno, que hoy me hacen pensar que fue una buena decisión. En aquel momento cuando eras comunicador fuimos proveedores tuyos de un micro que se llamaba nosotros mismos, el trabajo, la producción y el sentir de nuestra gente. Para la radio, bueno, con Silvina, con otros personajes, y la verdad que eran todas esas anécdotas que uno en una charla, en un asado, en una mateada, café por medio puede estar transmitiendo y eso lo llevaron a la radio, pero con gran habilidad, con gran habilidad y la verdad que uno lo destaca, Oscar, permanentemente. Para todos nos ha dejado un conocimiento también de ese relato del trabajo del interior, de las anécdotas de viajes, de, bueno, pionero en estas cosas. Esto ha sido todo por el momento, por esta semana, y la semana que viene, si os quiere, acá estaremos. Chau.